¿Quién empieza, güey? Tú, güey. Siempre nos quedas bien. Más tú, güey, yo. Está enamorado de mí este güey. Ando en modo... La lluvia lo trae como güey. Sí, como que no es mi elemento. No, cabrón. Yo vení... ¿Por qué hablas de chamarra, güey? Entré corriendo a hacer el programa de estar lloviendo afuera, güey. Pero aquí adentro no. Con la pinche airecito ya me quedé con la chamarra, ya ni pedo. Oigan, pues bienvenidos a un capítulo más acuático, lluvioso, acuoso y está aquí a mi lado el hombre que se escurre cuando me ve. Eso. Lalo, cromática. Ahorita que está lloviendo ahí en el monitor. Ajá, güey. Pensé que era uno de Palmolive o Head & Shouders. Dije, está mal. Este güey trajo un champú, güey. A huevo, es para bañarme, güey. Ya me lo acabé, güey. Es que sí le cabe mucho. Sí, no, un café de esos te despierta tres días. Sí, a huevo, güey. Y me chingo como cuatro de estos en el día. Oye, qué feo está el pedo en Guerrero, güey. Pues mira, los fenómenos naturales, hay varias cosas ahí muy, muy, muy cabronas, güey. Primero, Lalito. Definitivamente la gente no quiere entender, güey, que el cambio climático era una realidad, güey. Y no creen en esas mamadas, cabrón. O sea, empezando por los mandatarios como Donald Trump, güey, ¿no? Sí, que lo considera como si fuera una cosa... Sí, y los pinches conservadores son muy de... Ay, cambio climático, pinches ecologistas. Ya es lo que dijo apenas el pendejo de Veraste, güey, güey, que le iba a meter un plomazo a los ecologistas, güey. Pero la realidad, güey, es que... A ver, en esta época, nosotros ya traíamos cobija, güey. Sí, pues sí, se movieron las estaciones. O sea, en esta época ya traíamos frío, cabrón. O sea, estamos por poner el altar y vamos a poner mejor unas pinches micheladas, cabrón, no altar. Porque está haciendo calor. Ahora, el calor lo que provoca es el choque de corrientes frías con caliente. Y exactamente ese día, güey, bueno, dos días antes hizo frío, ¿te acuerdas? Y luego ese día, previo al huracán, empezó a hacer calor, güey. Sí, es un fenómeno climático, obviamente, semiprovocado por nosotros. Y exacto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este choque de corrientes provocan que comiencen a generar un movimiento. Y generan esto, los tornados y los huracanes, güey. Pero sí tenemos que ver mucho con esto, güey. O sea, el calentamiento global es una realidad. Y este huracán que se formó de tormenta tropical a categoría 5 en 12 horas, güey, es algo que nos está haciendo recordar que somos los culpables, güey. Porque los huracanes no se daban en esta frecuencia. No, te avisan. Y no evolucionaban de esta manera, güey. O sea, no había... Están sorprendidos. Tienen una evolución que es capaz de ser como... Pues tal vez no predicha, pero sí tienen una tendencia. En el mundo científico están hoy sorprendidos con lo que ocurrió en Acapulco. Sorprendidos. Y mira, parece que la naturaleza supiera. No queremos entender, no queremos entender, no queremos entender, güey. Le pegó al puerto más famoso del mundo. Sí, porque ya ni siquiera es el más visitado, pero es el cliché. Es Acapulco, México, sí, Acapulco. Era la joya del Pacífico. Fue uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, güey. Durante décadas. No hay quien no conozca Acapulco. Eso es definitivamente muy raro el que no conozca Acapulco. Hoy es horrible, perdón, pero a mí no me gusta Acapulco ya, güey. Pero iba Acapulco. O sea, fui a Acapulco a echar desmadre, cabrón, que ya no me gustara. Pero Acapulco nos va a servir para que se muestre al mundo la capacidad destructiva de un huracán categoría 5, la capacidad que tuvo la naturaleza para formarlo en menos de 12 horas a categoría 5 y la incapacidad que tienen los gobiernos, porque lo que más está ahorita mostrando no son edificios destruidos o un puerto completamente destruido. Lo que nos está demostrando es la incapacidad de un gobierno como el de López Obrador, cabrón, que no tuvo previo durante y post. Está, cabrón, y la clase política se está agarrando a putazos, güey, echándose la culpa unos a otros. En lugar de agarrar, remangarse las enaguas y largarse a Acapulco a ayudarle a la gente. Porque peor, Lalito, tenemos Acapulco, güey. O sea, sí, así nos duele ver Acapulco así, nos preocupa. Y hay las imágenes. Hace rato estaba viendo el depa de un señor con vista al mar, que quedó destruido y sí, mal plan. O López Obrador y Gasúbe el video del club de yates destrozado y el pinche yate terminó en medio de una casa. Pero a ver, güey, esos hoteles, esos yates, esas partes que son, con todo respeto, son de clase media-alta, están asegurados. Alta, alta, incluso, güey. Claro, por supuesto. No tienes un penthouse con vista al mar. Ese hotel no va a tener pedos porque se lo va a hacer seguro. No, y los departamentos que están también subiendo, que están... Y los yates y lanches. A ver, pero, ¿qué pedo con los pescadores? No, güey. ¿Qué pedo con los meseros? ¿Qué pedo con la gente de a pie, güey? Esas son las que estamos viendo, güey. Bueno, hay una cosa. ¿Has ido a Acapulco? No, fíjate que no tengo el gusto. Ah, bueno, mira, Acapulco es feo. Perdón, perdón es feo. Digo, perdón. La neta ya es feo. No tengo el referente de que ya no es bonito. Y mira, me tocó a mí la última noche que operó el Hard Rock. Ok. El día que se despidió el Hard Rock, esa noche estuvimos nosotros porque nos invitaron, güey. Sí. Y ya se estaban despidiendo. Y muchas franquicias que se fueron. Se fueron del Acapulco viejo. Muchas se fueron al Acapulco nuevo, el Diamante. Pero cuando tú estás en Acapulco, en la costera, güey, pues está padre, ¿no? O sea, digo, el desmadre es impresionante. Sí, la vida transforma. Impresionante. Sí, sí. Icónica. Pero cuando volteas a espalda del mar, güey, o tienes, mejor dicho, de frente al mar y tú volteas hacia tu espalda, güey, ves la montaña y está de verdad invadida por los núcleos suburbanos de toda la gente que acabas de decir que sale a trabajar, mototaxis, choferes, meseras, camaristas. Todos los que están ahí trabajando en el puerto viven en esa montaña, güey. Y cuando ves, desde la costera se ve las condiciones en las que viven, güey. Y están de la verga. O sea, casitas muy incipientes. Pasa lo mismo en Huatulco. Nada más que Huatulco la playa está limpia todavía. Pasa lo mismo en Cancún y pasa lo mismo en Dubái. O sea, digo, es una margen ahí donde se divide la clase social. Es correcto. Mientras ves a las grandes ciudades, ves también los núcleos suburbanos de la verga. Y eso es como Laredo y Nuevo Laredo. Pero eso es lo que me preocupa, güey. Que estamos viendo lo que se destruyó del Princes. El club de yates, güey. O sea, ahí estamos asombrados. Güey, ya fueron a las colonias. ¿Alguien ya subió videos de cómo están en las colonias? ¿Alguien ya nos mostró cómo están en la montaña? A ver, fíjate, aquí hay un dato importante. La Sedena estableció, que son los únicos que sí tienen la preparación. Hay que reconocerlo. La Sedena ha establecido dos puntos de ataque a la emergencia. Zona 1, ¿dónde crees que está? Seguramente en el mero puerto. No, güey. La zona 1 la establecieron en cinco municipios en la montaña. Ok. Mandaron más de 7 mil elementos de la Sedena. ¿Eso lo armaron prioritariamente por la sociedad? Sí, ya anoche, ¿no? Ya anoche empezaron, desde ayer empezaron a movilizar y van en camino. Bueno, ya están allá. Más de 7 mil efectivos, unidades, de todo para establecer el plan de N3. Pero llama la atención, cinco municipios de la montaña, güey. Esa montaña tiene cinco municipios. Zona 2, este, de atención, es el puerto y toda la costera. Que es menos urgente. Exacto. Porque todos estamos asombrados de lo que se está viendo en Acapulco, pero nadie nos está mostrando la destrucción que hubo en la montaña. En la montaña, donde comúnmente se vienen los cerros completos con agua, con lodo, con árboles, desaparecen por completo las poblaciones. Y te lo digo por experiencia, porque yo estuve en el Paulina y hubo meses, meses en los que se siguieron encontrando cuerpos, Lalo. Sí, sí, sí. Enterrados. Meses, ¿eh? Hubo una destrucción, por ejemplo, de la cosecha del café, que tardó 10 años. O sea, en Oaxaca, uno de los problemas que tuvo esta zona agrícola, en la costa alta de Oaxaca, fue que el Paulina destrozó todo el cafetal. Pero los 10 años de recuperación hundió en la pobreza, en éxodos a Estados Unidos, en empeñar hasta lo que no tenían porque perdieron el café y no tuvieron oportunidad de tener café el siguiente año, hasta 10 años después se está recuperando el café. O sea, lo que viene es un tema de consecuencias, que no es el yate que van a agarrar con una grúa, lo van a mandar a un con el seguro. Sí, veía la aseguradora que te va a pagar la perda total de la camioneta que se metió al pinche. Es correcto, güey. O sea, es muy diferente eso a los daños que va a ocasionar este huracán y que van a dejar pobreza y miseria en las zonas rurales y en las zonas suburbanas. Estamos muy preocupados por Acapulco, pero ese lo van a limpiar y lo van a dejar de poca madre y va a haber una oportunidad para renovar edificios. El Acapulco turístico. Sí, pero la vida de la gente que no tiene lana, Lalo, es la que la va a pagar y no veo un gobierno con respuesta. Independientemente del Fondem, o sea, pues si él dice que hay dinero, no tendríamos por cabernos androgados si había dinero, pero pues vamos a ver cómo lo resuelve. Esperemos que bien, o sea, porque al final del día no queremos que la gente sufra nada más para decir, ah, ya ven cómo está pendejo Andrés Manuel. No, ojalá haga el trabajo que le corresponde hacer para el que le pagamos y de verdad entregue un resultado correcto. Porque hasta el momento su respuesta inmediata fue una verdadera, fue risible, güey. No sé si viste el meme este de la botarga, que cuando fue la botarga esta del equipo de su hermano, la llevaron en un helicóptero Apache o Black Hawk, pero él no pudo llegar en un pinche helicóptero, lo mandaron por carretera. Fue un show, güey, fue un show y distraer. Para que lo vean que se esbaja y se ensucia. Y distraer, aparte distraer, güey, o sea, lo que hemos visto, este güey es un experto en distraer. En lugar de que esté toda la tensión en la emergencia, está en él, de que se quedó atascado. Él es el pobrecito, él es la víctima número uno de este huracán fue Andrés Manuel López Obrador. Pero. Como la fue de la pandemia y como lo fue de todo. Pero ha habido incidentes interesantes en Acapulco, güey. Ya que llegó y que logró pasar el pendejo, le han estado gritando a los pobladores que nadie los previno. Sí. A ver, este es un tema muy importante, Lalo. Hablan mucho del pasado y yo no voy a defender ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox. O sea, hicieron cosas malas. Exacto. Pero, pero la verdad en estas cuestiones, a ver, hay algo muy claro. El éxito de gobernar es el éxito de delegar responsabilidades. En los gobiernos pasados Peña Nieto no había leído ni tres libros. Pero tenía buenos asesores, güey. Tenía los mejores, güey. O sea. Gunsters, güey. Tenía los mejores, güey. O sea, tenía al mejor en prevención social. Tenía al mejor en protección civil. Tenía al mejor en economía. O sea, ese es el tema. Yo soy muy pendejo y me la voy a pasar cogiendo. Pero voy a poner a gente capaz. Pero voy a contratar a los mejores para que me cuiden el changarro mientras yo ando de yuppie, güey. Así es. Eso hizo Peña Nieto, güey. Y algo que hay que reconocer es que tenía el mejor sistema de protección civil que ha tenido el país. Hicieron atlas de riegos, hicieron muchas cosas que se tienen que renovar cada año. ¿Por qué te lo digo? Y no por pendejo. Yo estuve en la protección. Yo estuve en la Comisión de Protección Civil, Lalo. Me obligaba. Mi cargo que tuve como regidor de educación. Sí. Me obligó a entrar al sistema de protección civil. O sea, me obligaron. No era de que yo quería, güey. Era a huevo los cursos, a huevo prepararte. Y nos tenían al pedo. Y bueno, una de las cosas que teníamos que hacer era, primero, estar cambiando el atlas de riesgos cada año, güey. O sea, cada año tenías que trabajar en el puto atlas de riesgos. Dos, cada año tenías que hacer simulacros. No nomás de sismos, también de huracanes, de maremotos, de muchas cuestiones. Tenías que platicar con las colonias, con todas las zonas urbanas, suburbanas, para establecer comités de protección civil sociales y que subieran hacia dónde iban a tener que desalojar, güey, en caso de una contingencia. Sabíamos cuáles eran los lugares donde íbamos a tener albergues, güey. Sabíamos perfectamente dónde estaban las colchonetas. Y muchas veces, yo de verdad te quiero decir una cosa, Lalo. Ahí sí me puedo presumir y me jacto de haber salvado vidas en tema de prevención. Bueno, nosotros cuando venía ya en camino Paulina, tuvimos, activaron a todo el sistema. Horas antes, güey. Sí. Y nos obligaron a todos a estar en monitoreos permanentes. Este, medíamos el río. O sea, veíamos, los ríos que nos tocaban a nosotros, los teníamos que estar midiendo por hora, güey. Aunque estuviera el aguacero, ahí veías. Yo parecía Winniepú, güey. Con tu... El permeable amarillo, güey. Y ahí iba con mis botas de agua al río a medir, güey. Pero nos obligaba, o sea, nos obligaba el sistema de protección civil, güey. Y al final, lo que hacíamos cuando ya venía la emergencia, cuando sabíamos que los niveles ya estaban a posibilidad de desbordamientos y esto, activábamos desalojos, güey. Y entonces entrábamos con patrullas, con ambulancias, con carritos, teníamos aparatos de sonido y nos íbamos a las colonias a desalojar personas, güey. Oigan, ¿saben qué viene? La creciente, es momento de desalojar, estas son las zonas donde... Y los llevábamos, güey. Digo, nunca falta quien se resista, ¿no? Sí, y metíamos operativos para cuidar la rapiña. Sí. El tema es que pasaba, salía el río, se salía, comenzaba a inundar. Los que todavía no creían salían como pedo, pero sí lograbas sacar a la gran mayoría previamente, güey. Aquí nadie les avisó, Lalo. Sí, vi algunos videos de quejas, hay una persona que dice, lo perdí todo, estaba arriba de un poste, no sé qué era, y la queja era, ¿por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos dijeron? Andrés Mandel maneja que se volvió un huracán, ¿fase 5 es? Sí, nivel 5. En segundos, en minutos. F5 es. Este... No es cierto. Estados Unidos está diciendo otra cosa, ¿eh? No, el centro de huracanes de Estados Unidos alertó 24 horas antes, güey. Sí, así es. Y en México se sabía 12 horas antes, güey. O sea, y en las redes sociales... Había posibilidad de hacer... Ya circulaba... Mira, yo tengo muchos amigos y yo les avisé. Sí. Oye, güey, se los va a llevar la fregada, ¿eh? Avisé a amigos de Coyuca y Benítez, pero por WhatsApp, güey, oye, traes bronca, ¿eh? Le avisé a mis familiares que tengo en la costa de Oaxaca. Le digo, oye, seguramente las va a pegar por lo pronto... Sí, algo. Porque se genera... Sí. Es un ecosistema que está en cadena. Que sí les afectó de pinotepa hacia arriba. Ok. Este... Pero lo haces nada más de plan cuates, güey. Ya no estás en el cargo, ya no tienes la responsabilidad. No hay una responsabilidad. Pero no, no. Nadie les había avisado, güey. O sea, yo a mi hermana en Huatulco le dije, oye, viene este pedo. Andaba en la playa, güey. O sea, andaban ellos en la playa, güey. Y mientras el huracán iba en camino, güey. Pero habiendo tantos mecanismos, por ejemplo, si, ok, no quieres prender alarmas y demás, tienes todo el mecanismo de las redes sociales, tienes el mecanismo esto de los mensajes, todos los teléfonos, Android y iOS. Reciben un mensaje obligado a través, por ejemplo, los de la alerta Amber, que te llegan, te estés suscrito o no. Y, este, pues obviamente también están, este, estos boletines, güey, donde si estás en una zona de riesgo, empiezas a sonar alarmitas propias de los dispositivos que están disponibles para todos los gobiernos. Y también están las mañaneras. Sí. Que las ves todos los días, güey. Ahora, ya entrando a esa porquería que no sirve de nada, tenemos, este, 36 horas de que pega el huracán al momento que estábamos haciendo el video. Sí. Este, ya ocurrieron dos mañaneras. Sí. Ya saben cómo está el pedo. Ya están. En la primera dijo que no tenían ni datos, no sabían ni comunicarse. A ver, en qué momento ha dicho el presidente, no tienen alarma sísmica. Ah, sí, cierto, es lo que está diciendo. O sea, o sea, le acaba de pasar una desgracia. Y se borraron la protección para las otras. Porque no alertaron, güey, o sea, todos se están quejando. ¿En qué momento le ha avisado a los mexicanos que no hay alerta sísmica, güey? O sea, estamos hablando de eso, güey. No están alertando. Si ahorita se viene un pinche sismo de poca madre. No hay manera. Y hay derrumbes y muertos. Nadie nos avisó que no hay alarma sísmica, güey. O sea, lo sabemos por las redes sociales, porque los medios de comunicación e información han hecho su chamba. Pero al final de cuentas, a ver, ese mismo día del huracán, había pegado el huracán y a las 11 de la mañana estaba temblando de 5.0, güey. Pero el temblor, el temblor, yo supongo fue originado porque pues todo desencadena. Y aparte me parece que el huracán se llevó los sensores, güey. No, o sea, se desconectó 37 sensores. Pero, además, es la placa más peligrosa, la placa de Cocos, güey. O sea, no hay pedo. O sea, López Obrador no tiene la culpa de que el huracán se haya llevado los sensores. A ver, eso es muy claro. Yo no estoy culpando al pendejo del presidente. Lo culpo de subirse a un jeep, irse a atascar y jalarse operativos. 10 metros y agarrar personal para que esté viendo. Debería de estar sacando gente en lugar de estar sacando al presidente, güey. Sí, claro. De eso sí lo culpo. No lo culpo de los sensores. Lo que lo culpo es, nuevamente, otra vez, güey, a ninguno de los mexicanos les están diciendo, oigan, no hay alerta sísmica, güey. Atentos, duerman vestidos. Solamente. Preparan una mochila para casos de emergencia. Oiga, es que ya nos enteramos por la tele. Sí, pero a ver, ¿dónde está la comunicación oficial? El presidente, güey. Pero, ¿qué tal para echarle mierda a la corte si hay comunicados oficiales? Ah, no, güey. No mames, güey. Se sueltan con todo, los hijos de puta. Comunicado oficial, güey. Sí, güey. Para decir, es que nos roban. La corte es robador. Es correcto, güey. Es correcto, güey. No mames, qué pedo. Tus prioridades están, pues, muy por la mierda, güey. Pero, bueno, ya... Está muy cabrón, güey. O sea, está muy cabrón este tema. Ya no queda ni ganas a veces de hablar de algo que es tan evidente y de que no importa qué tan grave sea la negligencia que tenga, qué tan graves sean las acciones que está tomando, qué tan estúpida sea la manera en la que está comunicando. No importa. O sea, porque las personas que están enajenadas con él lo van a seguir protegiendo. Oye, ya... No tienes idea de los videos que he visto en TikTok y en Instagram con música casi de violín y el señor yendo en su jeep atascado y con una oración de fondo. Que, no, Dios, gracias por este presidente que tenemos que está yendo y que otros, ¿no? Se les olvida Peña Nieto, se les olvida también este... Calderón. Este calderón metidos en la mitad del desmadre y yendo con un plan correcto, haciendo unas vías de comunicación aéreas previas a través de la Sedena, implementando el plan de NETRES como debió de haber sido correctamente. Y, entonces, ¿qué pedo? ¿No tenemos memoria o no tenemos conciencia o qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Estamos nublados de la conciencia o qué? O de verdad es tanta nuestra ignorancia que solamente nos alimentamos de la información que él da como discurso, como propaganda, como discurso de odio también. Entonces, se me hace muy triste, güey. La verdad, me entristece mucho que la gente siga cayendo en la perspectiva enfermiza que él le transmite todos los días. A huevo. Para que, si hay una tragedia terrible donde mueren personas, donde se van a quedar sin empleo, donde la economía no se va a recuperar en décadas, la persona más afectada no fue la más humilde, fue el señor presidente. Porque la naturaleza yo creo que lo hizo para que él, para que los medios tuvieran carne para poder, este, acribillarlo. Entonces, se me hace muy triste, muy, muy asqueroso y esperemos que despierten. Mexas, échenle ganas, abran los ojos, lean un poquito, investiguen. Así como nosotros vemos lo que está en contra del peje porque no nos gusta, también vemos cosas a favor, porque tenemos que ver de las dos posturas. Ustedes alimentense de ambos lados también. Yo no. Él no, él ve puras, puras viejas chichonas. Bueno, vámonos mañana, seguimos platicando de este tema, estamos obligados. Mañana vamos a platicar sobre... Te quiero platicar unas cosas de... Mañana ya empieza la Fórmula 1. Ok, y mañana concluye un tema importante de la emergencia. Nos vemos temprano. Gracias, saludos a todos en Guerrero, un abrazo, de verdad. Queremos. Bye. Ni nos ven, güey. Ahorita no. A internet, güey. Bye.